Bienvenidos, este es un avance en las informaciones que usted podrá ver en detalles en nuestra edición mediodía de Noticias 12. Embajada de los Estados Unidos en Nicaragua insta a todos los ciudadanos norteamericanos que deseen salir de Nicaragua lo hagan lo más pronto posible. Ministerio de Salud aumenta el número de casos sospechosos por coronavirus en Nicaragua. Movimientos estudiantiles de la Alianza Cívica por la Justicia y por la Democracia solicitan un espacio de representación propia dentro de la coalición nacional. Ampliación de estas y otras informaciones en nuestra edición mediodía de Noticias 12. Gracias por ver el video.